Hola, bienvenidos a este su canal de Fantasías Marcia. Hoy te traigo unos jugos para el ácido úrico y la diabetes. Para el ácido úrico, en medio litro de agua purificada, moler una manzana y una papa previamente lavada y picadas en cuadritos pequeños, para así poder moler muy bien. Tomarla tres veces al día por siete días. Para mejor resultados, evitar comer pescado y carnes rojas. Para controlar la diabetes, el jugo de nopal, ya que es rico en vitamina A, previene y controla los niveles de glucosa en la sangre. Para eso necesitamos un pedazo de sábila fresca, el jugo de dos limones, medio litro de agua, dos ajos previamente pelados y un opal limpio. Modo de preparar. Vierta todos los ingredientes en la licuadora. Licue perfectamente y tómelo por las mañanas antes del desayuno, por siete días. Reposar en una semana y volverlo a tomar igual. Para mejores resultados, evitar todo este tipo de golosinas con contenidos de azúcares. Si te gustó o te sirvió de gran ayuda este video, no dejes de suscribirte, darle like, compartir y dejar tus comentarios. Fantasías Marce te lo agradecerá y nos vemos en el siguiente video. Gracias. 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 Gracias.